Y le tenemos una sorpresa porque ahora no nos vamos a enlazar a distancia con Miguel Arzate. Como sabemos, él no viajó en esta ocasión con el presidente para la conferencia matutina, sino se quedó en México y entonces ahora está aquí en el estudio con nosotros, Miguel. Azul, Jorge Armando, qué gusto estar en este estudio. La primera vez que me toca estar en el estudio desde que iniciamos la mañana 360. De verdad, qué bonito, qué caliente se siente. Mucho más calientito que estar en Palacio Nacional. No nos tocó ir el día de hoy allá a Chetumal, Quintana Roo, donde se realizó la conferencia matutina. La seguimos desde aquí, desde Palacio Nacional. Pero les puedo comentar varias cosas que se dieron en este diálogo que tenemos con reporteros. Antes de la conferencia, durante todo el día previo a la conferencia, conforme van saliendo los temas, varios compañeros que cubrimos la conferencia vamos ahí platicando cuáles van a ser los temas que se podrían llevar a la agenda. Entonces ya estábamos hablando de Perú y sobre todo uno de los temas que se esperaba, que el presidente mencionara fuera cerca de este llamado que hace el primer ministro de Perú para que ya no hable del tema. Incluso estábamos especulando que el presidente optara por decir, pues bueno, ok, ya está nuestra postura puesta. Mucho tiempo, en muchos días se ha puesto sobre la mesa. ¿Qué es lo que nosotros vemos sobre lo que está ocurriendo en Perú? ¿Cómo el gobierno de México no reconoce a ninguna autoridad? Porque así lo marca la diplomacia mexicana. ¿Y cómo nosotros vamos a esperar a ver qué sucede? Y lamenta lo que ha sucedido, el presidente lo ha mencionado varias veces. Pero bueno, llega esta pregunta hasta casi al final de la conferencia matutina. Y el presidente primero empieza diciendo, pues ya lo hemos manifestado muchas veces, ¿no? Pero de nuevo toma el tema, no se le llega a cuestionar acerca de qué va a pasar con el embajador. El presidente muy puntual empieza reiterando de que ya llegó la esposa del presidente de puesto, de que se le va a dar protección, que se va a cuidar aquí. Y también, pues bueno, menciona que pues lamenta lo que está ocurriendo allá en Perú. Un tema que también llamó la atención y que bueno, se espera como siempre ocurre en las conferencias matutinas que son en los estados. Los compañeros reporteros llevan temas locales, sobre todo de obras. Ahora la primera reportera que tuvo la palabra le preguntaba al presidente sobre un hospital, sobre el abandono a las comunidades mayas. Y el presidente, pues bueno, le recuerda cómo se está invirtiendo. El presidente hoy menciona que se espera que se invierta para el próximo año cerca de 45 mil millones de pesos. La gobernadora en su momento, al enumerar todas estas obras que se están realizando en el estado, pues recuerda el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, los hospitales. Y por esta cuestión le mencionan sobre estas obras porque el día de ayer hubo manifestaciones en el estado. Hubo ahí un bloqueo y se vio que hubo molestia con los turistas que tuvieron que caminar con sus maletas porque no había acceso al aeropuerto, a uno de los aeropuertos. Entonces, bueno, el día de hoy el tema esperado era Perú. Y sin duda alguna, como siempre pasa en todas las conferencias que son los estados, los compañeros reporteros les manifiestan, pues, qué pasa con las obras en el estado. 45 mil millones de pesos para el próximo año, dice el presidente. ¿Qué les parece? Y también habló del sistema de salud. Y recuerda lo que ya ha planteado, que, pues, a ver, un régimen neoliberal que destruye el sistema de salud, que no deja hospitales, que no deja médicos, no deja medicamentos, obviamente, y se inicia el proceso de construcción o reconstrucción del sistema. Sin embargo, se cruza la pandemia. Y ahí la prioridad fue la reconversión hospitalaria, traer más camas, tener más camas, traer médicos cubanos de donde fuera para resolver este asunto. Y ahora también el mismo reconoce que es un pendiente en el cual se está trabajando. Así es, un poquito como para explicar de dónde se viene y por qué se está avanzando a pasito tum-tum de manera gradual y tratando de solventar aquellas cosas que quedaron absolutamente abandonadas, rezagadas, entre otras, la disponibilidad de médicos y particularmente de especialistas, que es una parte en la que se está trabajando, además de la infraestructura, de los medicamentos, que todo esto requirió cambios estructurales muy importantes, se avanza en unos estados y en otros se empieza apenas, como sabemos, hay todo un proceso de diagnóstico y luego de todos los trabajos para solventar todas estas ausencias que se dieron por mucho, mucho tiempo en el periodo neoliberal, esta clase de intercambios que se dan con el presidente, sobre todo en los estados, que es importante y de pronto no se dimensiona correctamente cuando uno ve estos temas que son eminentemente locales, pero para cada localidad tienen un nivel de importancia mayúsculo, evidentemente, porque tiene que ver con las poblaciones de ahí y el presidente se da el tiempo para responder uno a uno y además los felicita por decir qué bueno que traigan esta información acá, incluso cosas que luego no son ni facultad del presidente. Exacto, hay muchos temas locales. Justo cuando mencionaba lo de salud, el presidente les recuerda, pues aquí hubo un hospital oncológico que nos dejaron tirado, abandonado, nosotros lo retomamos, se ocupó con la pandemia y ahora ya está en funcionamiento. El presidente le hace recordar cómo dejaron el sistema de salud tirado y cómo el presidente, cuando inicia con su gobierno, inicia visitando los hospitales, pero viene la pandemia y tiene que armar otra estrategia y ahora se está de nuevo retomando este plan y lo que se busca es garantizar que haya médicos, medicamentos para la población y el plan ambicioso que dice el presidente que va a dejar en el tema de salud es que haya servicio a las 24 horas para todos, en todos los hospitales. Ya veremos que ese plan se cumpla, por lo menos el presidente, por lo menos hoy, pues bueno, responde a estos cuestionamientos de la prensa local allá en Quintana Roo y menciona eso. Jorge Hermano Azul, ¿qué va a haber de cuenta el día de hoy? Ayer quedó pendiente saber qué opinan, qué opinan, quedamos a deber la cuenta, así que vamos a pagar la cuenta de ayer y vamos a pagar la cuenta del día de ayer, la cuenta de ayer y el día de hoy, porque las calificadoras siempre con pronósticos negativos desde que inicia la administración del presidente López Obrador y le preguntamos a la gente qué opina acerca de estas calificaciones y si estaba informada de que siempre se le dan pronósticos negativos. Van a sorprenderse porque hay gente pues bastante, no quiero decir informada, sino politizada, que entiende bien por qué las calificaciones son negativas siempre al inicio del gobierno. Ya veremos qué es lo que contesta la gente y nos vemos más al ratito. Sí, nada más antes de que te vayas también se habló, estaba propuesta Jesús Rodríguez para la embajada de Panamá, finalmente hoy el presidente dice no se va a ir, ¿quién va a quedar en esa embajada? Lo que tenemos entendido es que va el papá de los actores Vichir, una persona también cercana al movimiento que encabeza el presidente López Obrador, el presidente dice al final, porque ya se estaba retirando, le estaban preguntando qué va a pasar con Jesús Rodríguez, el presidente le dice ella está muy contenta con el trabajo que se está haciendo aquí en México, sobre todo en medio ambiente, vamos a ver que sea Vichir el que vaya allá a Panamá. Es lo que dice el presidente al final y dice feliz Navidad por tercera vez, porque bueno ayer fue aquí en la Ciudad de México, hoy en Quintana Roo, mañana lo hará allá en Villahermosa, Tabasco. ¿Nos vemos más al ratito? Sí, nos vemos más al ratito. Y por cierto el presidente dejó una palabra que seguramente se hará tendencia en redes sociales, sirviento, no la había utilizado Miguel. Sí, no. Recuerdo una anécdota con Carlos Monsiváis, el escritor, el presidente López Obrador está lleno de anécdotas, una conversación que tuvo con este gran escritor, donde hacían referencia a un periodista y Monsiváis le dijo, ah sí, sirviento. Sí, sí. Sobre todo porque el presidente fue cercano a Monsiváis, él en sus conferencias ha mencionado mucho de cómo durante la construcción de este movimiento que él encabeza, estuvo cercano a Carlos Monsiváis, incluso participó fuertemente en los mensajes que se dieron desde su movimiento. Hoy menciona esta palabra y siempre el presidente ha hecho en sus mensajes buscar ver todo lo que está pasando. Hoy menciona sirviento, así lo hace Jorge Hermano. A ver a quién le queda el saco, ¿no? Estimado Miguel, fue su placer. Nos vemos más al ratito.